Muchas gracias, presidente secretario. Bueno, creo que ha quedado explicado de manera exhaustiva el propósito, que me parece sumamente positivo. Yo, realmente, me parece el propósito de la Cancillería, pues un esfuerzo muy arriesgado. Yo veo que tiene, pues no las probabilidades de éxito que nosotros quisiéramos, pero quisiera sumarme a la propuesta del diputado López Casarín y también hacer un llamado para que podamos contribuir con la Cancillería a partir del trabajo de la Comisión de Marina, de la de Defensa Nacional y de la de Seguridad Pública, en el mismo propósito. Yo creo que bajo la conducción de ustedes, como presidentes de comisión, puede articularse un esfuerzo de tal manera que la Cámara de Diputados tenga una respuesta sistemática para estar contribuyendo con ese propósito. Bueno, hay, bueno, lo tengo que decir, hay que apoyar este tema. Me parece, yo originalmente, cuando inicié la legislatura, me pareció una ingenuidad la demanda. Bueno, he estado al pendiente y veo que tiene alguna posibilidad. Pero, por supuesto, el que haya armas aquí en México, el que sigan entrando, pues tiene que ver, porque sean de distintos orígenes, principalmente norteamericano, pues tiene que ver con corrupción, tiene que ver con falta de previsión para tener políticas verdaderamente agresivas, para tener control de la frontera norte, tiene que ver con carencia de inversiones. Entonces, pues después de tantos años, echarle la culpa a las empresas productoras de armas, pues les repito, me suena a mí ingenuo, pero pues de todas maneras lo tenemos que intentar, si eso es lo que hay, pues eso es lo que hay que hacer. Pero se necesitan acciones duras en la frontera, duras por parte de todas las instituciones. Tiene que haber una política transversal muy enérgica para contener la entrada de armas y, por supuesto, pues también tenemos que revisar nuestra legislación, porque con el nuevo sistema penal, pues se consideró que portar un arma, pues era casi una inocentada, verdad, y las consecuencias las estamos padeciendo todos los mexicanos y yo estoy inconforme con eso, como seguramente lo están ustedes y la mayoría de los mexicanos, es cuanto. Yo porque voy a pedir autorización para ir a la reunión de la Comisión de Concordia y Pacificación, una vez concluyendo esta, pero no quería dejar pasar la organización, la ocasión para felicitar a la presidencia de la Comisión de Marina por la organización de la visita al puerto de Salina Cruz y que fue una aproximación sumamente interesante al gran trabajo que hace la Armada de México, la Secretaría y finalmente a los esfuerzos que estamos haciendo todos los mexicanos por tener una participación más intensa, más competitiva en lo que tiene que ver con el transporte marítimo, con el transporte ferroviario y de la misma manera con aprovechar de manera responsable, sustentable, los recursos naturales de nuestro país. Creo que esta fue una visita que nos hace apreciar la importancia del trabajo de esta Comisión. Felicito al Presidente, felicito a todos los que formaron parte de esta organización. En segundo punto, me llamó mucho la atención el otro tema, y no quiero dejar pasar la ocasión, del riesgo que tendríamos de voces que después digan, oigan, pues ya está aquí nuestro país invadido, que puede ser una propuesta de lobbying de las empresas de armamento, o también de gente muy irresponsable, que diga, pues ya estamos invadidos de armas, pues hay que hacerle como las drogas, y que quieran de manera terrible empezar a promover despenalizaciones que ya de por sí quedaron muy flexibles en términos de cómo queda legalmente la comisión de un delito por portación de armas en el nuevo sistema, en el sistema penal vigente. Es llamar la atención para que no perdamos esa línea de cuidado y no admitir ninguna propuesta en ese sentido, porque nuestro país no necesita un mercado de armas, necesita un mercado restringido, que ojalá algún día se pueda extinguir, es cuanto. Y si me autoriza retirarme la otra comisión. Gracias.